...y tienen rodeado el edificio. Como su munición y sus defensas son limitadas, tendrá que gestionar bien sus recursos para proteger su objetivo. Kapkan es el mejor agente para este tipo de situación. Los dispositivos de bloqueo de entrada que él mismo diseñó pueden neutralizar enemigos cuando intenten entrar. Gracias por ver el video. El enemigo se reagrupa. Deben proteger al rehén. ¡Vengan al rehén a salvo! ¡Se acerca el enemigo! ¡Gracias! 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 Enemigos neutralizados. Hostiles reagrupándose. Aseguren la zona. Inserción hostil. Mantengan al rehén a salvo. Aún quedan tres hostiles. Enemigos eliminados. Los defensores eliminaron a los atacantes.